¿Qué pasa familia? Ya estamos de vuelta y volvemos con una nueva serie al canal Y no es ni más ni menos que Dragons Dogma 2 Y es que no sabéis el vicio tremendísimo que se va a venir con este juego Gracias a su historia, su mundo abierto y sobre todo sus clases con su gameplay Que es de lo que vamos a hablar en este vídeo Vamos a analizar todas las clases Y vamos a decir la mejor clase para cada jugador Como siempre, sabéis que vamos al lío, no me enrollo más y vamos punto por punto ya Pues arrancamos contando cuántas clases hay en total y cómo se van a estructurar esas clases Veréis, en total vamos a tener un total de 10 clases, vocaciones como le llama el juego De esas 10 vocaciones, sólo 6 van a ser para el peón Para quien no sepa qué es el peón, va a ser el personaje, el ayudante que nos va a acompañar durante toda la aventura Es decir, que las últimas 4 clases van a ser única y exclusivamente para nuestro personaje También tenéis que saber que cuando arrancáis la aventura no todas las clases van a estar disponibles Y las clases tienen una estructura determinada que vais a entenderla muy fácilmente Al principio de la aventura vais a tener un total de 4 clases digamos básicas Que no tienen por qué ser peores que las clases avanzadas Simplemente tienen un rol diferente o más versátil que va a ser el luchador El arquero, el ladrón y el mago Una vez que avanzáis en la aventura vais a poder especializaros Y dos de esas clases vais a poder profundizar en ellas Que vais a tener el guerrero que sería la clase profundizada del luchador Y luego el hechicero que sería la clase especializada, profundizada del mago Y luego las últimas 4 clases, el arquero mágico, el duelista, el ilusionista y el adalid Van a ser clases totalmente diferentes o híbridas vamos a llamarle Que vais a tener que encontrar un maestro para que os la enseñen Y dicho esto pasamos a ver todas las clases en acción Para que veáis el gameplay y vamos a valorar cuál es la mejor para vosotros Vamos allá El luchador es la típica clase a melee que se centra en atraer el agro de los enemigos Y contearlos con el escudo Así que todos aquellos que andéis buscando un tanque con grandes capacidades Sobre todo defensivas que os gusten los bloqueos Y que se centre en atraer la atención de todos los enemigos Como estáis viendo en acción El fighter va a ser vuestra clase Y destacaría el tremendo uso y potencial que puede tener en nuestro peón Es decir, nuestro acompañante Ya que nosotros podemos llevar una clase que haga muchísimo daño Como un arquero o un mago Y nuestro peón que se centre en atraer al enemigo Mientras nosotros lanzamos una cantidad de tortas insana El arquero, una de mis clases favoritas Y la que usé en rangos dogma 1 Y si tuviese que decir el gran punto fuerte de esta clase Sería el tremendo rango que tiene Es la clase que más rango va a tener de todas Aparte de una movilidad brutal Como estáis viendo por aquí Si os queréis sentir como un auténtico Legolas Esta va a ser vuestra clase Lanzando golpes rápidos Esquivando A la vez que lanzas golpes cargados O golpes elementales ¡Brutal! No tiene otra palabra Pasamos al ladrón Que vendría siendo el clásico pícaro Pero con una fluidez más frenética Y es para todos aquellos jugadores Que tengan por bandera La frase de la mejor defensa Es un buen ataque Ya que esta clase se basa En aprovechar las oportunidades Atacar por la espalda Y hacer daños insanos Poniendo trampas Y sobre todo Algo que tenéis que tener en cuenta Es capaz de robar a NPCs Así que todos aquellos Que queráis tener el rol de ladrón pícaro Que sepáis que lo vais a ejecutar Tanto en combate Como fuera del combate Pasamos a la última clase Que estará disponible Desde el minuto 1 El mago Y como vais a ver en acción El mago es un espectáculo visual Así que obviamente Está destinada a todos aquellos jugadores Que tengan la magia por bandera Es una de las clases Más espectaculares de magia Que he visto en una RPG Y hablando un poquito Rápidamente de los pros y contras El contra obviamente Es la defensa No tiene una de las defensas Más altas que digamos Y como pro Su versatilidad de hechizos Ya que aparte de hechizos ofensivos De rango corto y medio Va a tener hechizos defensivos Para ayudar también a la parte Hechizos de support Y obviamente hechizos de control Pasamos al guerrero Que sería la clase avanzada Del luchador Y como vais a ver en pantalla A diferencia del luchador Que se centraba su gameplay En la defensa En el escudo Aquí es todo lo contrario Si sois fans De la serie Berserker Y os queréis sentir Como el protagonista Mirad que pasada Va a tener un mandoble Que es más grande que él Lo vais a poder imbuir En elementos Y vais a poder pegar Unos tortazos Como panes El gameplay Como estáis viendo Es más lento Pero contundente Y preparad las palomitas Porque la siguiente especialización Parece sacada De una película de Hollywood Y es el hechicero La clase evolucionada Digamos del mago Y a diferencia del mago Que era más polivalente Tenía hechizos Tanto ofensivos Como defensivos Y support El hechicero no El hechicero Viene a ver el mundo arder Y se centra Única y exclusivamente En el ataque Haciendo hechizos Más grandes A nivel de área Con más daño Y sobre todo Tip Si vuestro peón Es un hechicero Vais a poder castear Esas pedazo de magias Más rápido Y atención No os perdáis En la siguiente clase Porque creo que va a dar Muchísimo que hablar El mago arquero Y viene a resolver La gran duda Que tienen muchos jugadores ¿Qué me elijo? ¿Un arquero o un mago? Pues ahora tienes Una clase Que tiene lo mejor De los dos mundos Y es que Como estáis viendo Tiene la fluidez Del arquero Es una clase Que se mueve muy bien Hace animaciones Muy rápidas Pero si No tan contundentes Como la del mago Pero claro Vas a poder lanzar Más ataques Por minuto Y van a ser Todos mágicos Tienen la capacidad De imbuir tus flechas En cualquier Tipo de elemento Mágico Y por último Mirar la calidad De las animaciones Me parece Increíble Y prepararse Porque la siguiente clase Va a dar mucho Que hablar El duelista místico Que viene siendo Un ladrón ¿Vale? Un combate a melee Cercano, rápido, frenético Junto con La magia De un mago Eso sí De una forma Totalmente Y únicamente Ofensiva Como estáis viendo En pantalla Y algo que caracteriza A esta clase Y que lo va a hacer Increíblemente roto Es la capacidad De transportarse Bueno De teletransportarse A cualquier tipo De enemigo Como estáis viendo En pantalla Le está pegando Y pop Se teletransporta A la espalda Y ahora veréis Por qué es tan roto Esto también funciona Con enemigos Aéreos ¿Qué os parece? ¿Os gusta ser Unos auténticos Trolles? Pues prepararos Para conocer Al ilusionista Y es que esta clase Tiene una filosofía Y un gameplay Totalmente contrario A cualquier otra clase Mientras que En las otras clases Queremos ser El protagonista Y queremos hacer daño El ilusionista No Vamos a tener Una serie De magias E ilusiones Que se van a centrar En confundir A los enemigos Y hacer que se peguen Entre sí Y sobre todo Entonces va a decir Ostras triple Los bosses Que para los bosses Vamos a tener Una serie de buffos Que van a potenciar A nuestro peón Principal Para que acabe Con ellos Y agarraros fuerte Porque seguimos Con el salseo Con esta última clase Y esta clase Es sobre todo Para todos aquellos Que les gusta Crear El Adalit Atención a lo que hace Puede usar Cualquier habilidad Y cualquier arma De cualquier clase Y diréis Ostras triple Esto está Rotísimo Porque por ejemplo Puede usar Lo mejor Del arquero Mágico Y para terminar Un poquito El ataque final Lo mejor Del hechicero Y hacer el DPS Supremo Si Pero Hay un pero Obviamente tendría que haber un pero Si no todo el mundo Se haría esta clase Y es que las estadísticas Van a ser inferiores A cualquier otra clase Con lo cual Un hechizo De un hechicero Y un hechizo Lanzado Se me lengua la trapa Lanzado por el Adalit El Adalit Va a tener Un poder menor Y ahora que tenéis La duda resuelta Es contarme Bajo en los comentarios Cual va a ser Vuestra clase principal En este juegardo Y recordad Que estaremos También Todos los días En directo En Twitch Y como siempre Si este vídeo Os ha gustado Y os ha aportado Alguna cosita nueva No olvidéis Darle al like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y mucho Vicio